Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sacan de circulación al Junior y a dos mujeres en Ilopango. Elementos de la Policía Nacional Civil procedieron a la captura de dos mujeres y un hombre quienes serían responsables de extorsionar a comerciantes de Soyapango, Ilopango y San Martín. Estos fueron identificados como Eduardo Romero Cortés alias El Junior, Yesenia Torres Montiel y Jocelyn Daniela Beltrán. Los tres sospechosos serían miembros de la pandilla 18 sureños, los cuales fueron capturados en Cumbres de San Bartolo, municipio de Tonacatepeque. Estos sujetos ya no podrán sembrar temor en la población y deberán responder por sus delitos. Indicó la policía en sus redes sociales, en las próximas horas serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes. Estas dos mujeres son jainas de los pandilleros que les ayudan a extorsionar. Y Ilopango está lleno de pandilleros de las dos pandillas. Hay de la Mara Salvatrucha y de la 18. Este lugar hasta ha salido en varios documentales de que es un lugar peligroso. Los policías tienen que andar listos de cualquier ataque de estos criminales. Muchas veces han hecho operativos y capturas en ese lugar. De peligrosos palabreros que viven en ese lugar. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Destruyen campamento que era utilizado por pandilleros para recuperarse de lesiones. Un campamento de pandilleros fue desmantelado este viernes por agentes de la Policía Nacional Civil. Ubicado en un manglar de las costas salvadoreñas según la Policía Nacional Civil. El campamento pertenecía a la estructura criminal de la pandilla 18. Este lugar lo recuperaban para recuperarse de sus lesiones. En el lugar encontramos cáteres y bolsas de suero intravenoso. También limpiadores y aceites para armas de fuego. Detalló la Policía Nacional Civil en su cuenta. Este tipo de operativos se realizaron en el marco del plan control territorial. Tal vez este campamento nunca fue usado pero estaba preparado para eso. Yo creo que tenían intenciones de hacerle un atentado a la Policía Nacional Civil. Con estos peligrosos pandilleros no se sabe qué puede pasar. Ya han habido varios enfrentamientos este año. La policía y soldados se defienden de estos asesinos criminales. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a pareja que transportaba 125 mil en drogas ocultos en camioneta. La Policía Nacional Civil detuvo la tarde de este domingo a una pareja que transportaba gran cantidad de droga oculta dentro de una camioneta. Los detenidos han sido identificados como Gerson Abdul Andrade y Verónica Dávila. Quienes fueron capturados en la ciudad de San Miguel. De acuerdo con el reporte ambos llevan 5 kilos de cocaína. Valorada aproximadamente en 125 mil ocultos en una camioneta. Nuestros equipos montaron un operativo de inteligencia para capturarlos. Tras un proceso de investigación de varios meses dijeron las autoridades por medio de su cuenta. La policía también está capturando a estos paqueteros. A veces tienen hasta carros lujosos producto de su negocio. La policía anda investigando y anda detrás de estos contrabandistas. Estas sustancias ya no son toleradas aquí en El Salvador. El plan control territorial. Y el presidente Nayib Bukele están capturando a todas estas personas que andan con paquetes y chipustes. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.